Un gancho Un gancho No, no, no No le peguen Que hace la gaviota en el agua Vale, la gaviota La gaviota le esta Vale, a tomar viento Esta es la forma de subir Mark Esta es la forma de subir Mark A ver, son escaleras No, no, son escaleras A la nada, si Si, mas o menos, parkour Si, es un parkour, exactamente No somos tan aburridos, queríamos hacer algo un poquito mas Extremo Ademas que pusimos re mal la casa tambien No hay una forma mejor para acostar las escaleras Por eso subimos la casa en el agua Eh, agarramos algo aca Benja Un conejo Hay un puerto, ah, soy yo Tenemos conejo Tenemos un conejo Benja, te lo suel- Parkour Mark, parkour Como la vieja escuela, lo vegeta Para ahi va Ah, 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 ah Casi se muere Hola Hola Mark Hola Para, para, ah Mark, Mark, espera Mark vente de nuevo Vente de nuevo, te quiero mirar Mark, eres igual en The Forest que aqui eh En la vida real eh Literal Literal Es verdad Eres igual en The Forest que en la vida real Si A ver No, Mark Métete en mi directo Mark, espera, Mark A ver Ah Mark, te mata Espera, espera Ah, lo acabo de Ah Le acabas de romper el cuello en conejo Ah, ya sabía Mark, a ver, mirame Tienes un bustacho Chaca el tronco Oh, magico Wey, tu sabes a quien te pareces? Ah, mosto papi wey Eres igualito a mosto papi Soy mosto papi Y este es mosto pipi Este es mi hermano mosto pipi Me cocino la cabeza Me voy a comer la cabeza Me vuelte de gusto a comer cabezas eh Eh Oh, cochino degenerado Espérate un segundo La parte jodida para subir es aquí, men Vale, por acá A ver, y acá hay más tronco Wey, se la yo justo cuando me ibas a mirar wey No mames Cuidado a los troncos Cuidado a los troncos Cuidado a los troncos Cuidado a los troncos Voy a cocinar un caballo Digo un caballo What the fuck Me ves con una cara de asesino de mi hermano Es verdad Lo malo es que me quedé un poquito ¿Por qué te hizo una cabeza en la mano? Más, venga Más jodido te ves Noo No jodas No me digas que eso fue la No me Acabo No, no preguntes Dame algo de comer Venga Venga Por favor dime que no le pegaste A la escalera Me cago en la mente A ver quedate ahí Creo que esta es la verdad Mierda Valle Ah no mames Yo soy más alto que ustedes A ver Eh no Nice, ahora si Ya esta, ya esta Ahora si, ahora si Vamos a comer Me muero de hambre Hay comida Lo único que falta es A ver quédate ahí La fogata Si la fogatota esa A ver vamos a cortar madera ¿Y eso cómo subimos acá? Ahí haciendo ese Ah si Multi spamming de De espaciadora De espaciadora Bueno a ver vamos a recolecar madera 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 Troncos Necesitamos troncos No men no tengo comida Me estoy muriendo Acabo Un palo Ponle 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 Con la el ¿Dónde? Ah ya Nice A prenderle A prenderle ¿Esto para qué es? Una fogatota Ah Vaya Se quebró Se quebró Métete al agua Te quebró El esta ardiendo Métete al agua Te estás quemando No jodas No me jodas No me jodas No tengo No tengo que morir No No, no Este no es para cocinar Es una hoguera Pero no es una fogata Es una hoguera Es una hoguera Es una hoguera No una fogata ¿Es en serio? Si Ah ya una fogata Voy a conseguir palitos Vale lo pongo acá al lado de la casa Voy a conseguir palitos Vale Roca Hay una hoguera básica que sea Faltan dos rocas Ahí está atrás puse Al lado de la casa Vale ¿Dónde están haciendo la fogata? Aquí Me puse tierra ¿Cómo consigues vallas? Hay algunos arbustos por acá arriba Que te dejan comer directamente Bueno ¿En casa? Yo estoy en casa La hoguera tenemos Ya alumno nos falta La puerta está La puerta está re bugueada Bien Marca a ver Hola Hola Empújala Empújala Gracias Ahí vamos a abrirla No me jodas Empújala un poquito Empújala un poquito Sí Si Espérate 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 Ahí está Ahí está ¿Adi la población? Me gusta Romper paredes Vaya Vaya Oh my god No joda, dígame que hay cuatro troncos Te juro que quería darle a la pared A esta pared A esta pared le quería dar a esta Encima me da gracia porque fue un solo putazo Y se rompió todo, literalmente A ver, tengo el martillo, tengo para reparar Dígame que más le pegó Mark Mira, esto está que se rompe Ahí lo arreglé Me llaman a lo modo de OnePushman No me lo creo que diga un abrazo Hola 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 ¿Qué? Hola ¿Qué suena? What's up? Acá Águila Calva a Mardian. ¿Me escuchas? Cambio. Espera. Espera, Águila Calvo. ¿Eres el otro? Calvo 1 a Calvo 2. ¿Me copias desde el avión a la derecha al barranco en el mar? Ahí estamos. Si, si, si veo la casa. Entró un random, men, entró un random. ¿Hizo random, en serio? Si, men, es que no lo puse privado de la partida. Chicos, si no tenemos comida. Eh, luego voy a parar para comerlo. ¿Me lo puedo comer, ánimo? Cómetelo. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Me llamo a su hordo, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano. Déjame tranquilo, la verdad. Quiero estar con mi gente, viendo a Óscar Cocina Salmón, jugar a la monga.